Llega el momento en el que digo, tío, me está gustando, en plan, le voy a dar un beso Y le voy a dar un beso y dice, no, todavía no Y le digo, como que todavía no, y me dice, no, es que yo nunca me he dado un beso con una chica O sea, con un chico